Y mencionas buenos, ¿eh? O sea, el reto está duro, si están a la altura entonces. Por supuesto, por supuesto, somos muy exigentes. Me meto a platicar con los dueños, somos muy exigentes con ellos. Que tiendan bien, que los prensos sean razonables. Todo eso es parte del éxito, o sea, no viene solo, hay que darle duro. Y es que creo que es la intención, ¿no? Que se sienta como en casa, ¿no? En todo este complejo. Exactamente. Que vean el centro como algo. Mira, esto es como una... Si juegas boliche, yo jugaba, le tiras al que está el primero, que se lleva el fregazo mayor, que es uno de nosotros, y ese va tirando a todos los demás. Es muy parecido, porque los otros van a ver el éxito y van a seguir haciendo, porque el centro comparado... Si yo voy a hacer un edificio aquí de oficinas, o de departamentos, perdón, contra hacerlo en Salinas, o Ciénega, Podaca, en las afueras de Monterrey, voy a empezar a tratar de comprar acá. Es un problema a veces, porque desgraciadamente no está tipico... Está muy polverizada los dueños. Hay muchos dueños y algunos no existen, y no hay la figura... Creo que en México ya la tienen, la figura donde te puedes hacer de una propiedad, aun cuando el dueño no aparezca. Hay un pedicomiso, depositas ese dinero, y cuando aparezca el bisnieto, el tataranieto, y alguna obra y que quiere participar... Espérame, aquí está el dinero de tu terreno. ¿Sí me entienden? Ese es algo del problema. Yo afortunadamente sí batallé siete años, pero cuatro elementos. Paciencia, perseverancia, pasión y amor. Y fueron los que a final del día, como les estaba diciendo anteriormente, cuando me subí ayer, que me pusieron una canción de una de mis artistas favoritas y una de mis canciones mejores, cuando vi todo eso prendido, me salieron lágrimas de todo el esfuerzo. ¿Cuál fue la canción? ¿Eh? ¿Cuál fue la canción? Dayana de Polanca. Una canción viejita, puede ser que tú la recuerdes. Pero Dayana, como yo, tuvo con su primer matrimonio cinco hijas, y tengo cuatro. Entonces, somos, aparte de que tenemos más o menos la misma edad, era lo máximo para mí en mi tiempo. Junto con César Costa, en Vicky Guzmán, y Alberto Vázquez, y todo eso. Señor, por último, de mi parte, ¿cuántos empleos generará el... ¿Sabe cuántos empleos generará el auditorio y el logo? ¿Qué idea? El logo es... El logo es el mundo. Es todo lo que engloba mi vida, la vida de la gente que me rodea, y la vida de todos nosotros. Entonces, cuando me... Hicimos varios tipos, esa fue la que más nos llenó a todos. Yo no soy muy artista, Pero, pues soy el que decide al final, y esto fue lo que dije yo. ¿Les gustó todo o sí? Pues a mí también me gusta. Muy sencillo. ¿Los empleos saben más o menos cuántos generan el auditorio? No sé, pero muchos. ¿Ok. Muchos. ¿Estás hablando de puro auditorio? Sí. La verdad, no sé. Hay gente encargada de eso, pero no sé si alguien sabe, pero... Pero son suficientes. Soy una persona que me encanta darle trabajo a la gente. Ok. A la gente buena. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad. Es un placer.